Y te pido el horror Yo te pido ser luz de ti Es un dolor tan profundo Anche tu emwszy Es un dolor tan profundo Soy lo más derecho del mundo Ahora me la hechó de los pasos, ¿sí? Ahora me la hechó de los pasos Busca tu amor Te quiero y no más escucho Quítame mucho Te quiero y no más escucho 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!